Número 13 Su nahual o regente es Zitlalinique, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. Nombre náhuatl, matlacliomey. Nombre maya, oxlajun. Nombre kiché, oxlajuj. Nombre totonaca, ututu. Nombre zapoteca, zinzawi. Nombre mixteca, ishiuni. Nombre otomí, mahnyu. El 13 representa el resumen, la conclusión y el logro. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. El signo de águila es el decimoquinto de la veintena. Su nahual o regente es Xipetotec, nuestro señor desollado. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. Nombre náhuatl, kuautli. Nombre maya, men. Nombre kiché, zikín. Nombre totonaca, pichagua. Nombre zapoteca, naa. Nombre mixteca, saa. Nombre otomí, nshuni. El signo de águila representa los deseos y aspiraciones y la capacidad para llevarlos a cabo. También la facultad para volar sobre los problemas y tener un punto de vista amplio. Es un signo de merecimiento, valor, generosidad, altura de miras y carácter. En nuestra historia personal, el águila simboliza los momentos en que fuimos magnánimos o nos sobrepusimos a circunstancias difíciles. Los días en que rige águila son buenos para liberarnos de rutinas y ser libres, cuidando siempre que nuestra libertad no dañe a otros. En este signo nacen personas valientes y poderosas, ambiciosas y decididas, hábiles y capaces, con visión de futuro y dispuestas a asumir retos, destinados a alcanzar poder y a ser reconocidas. En el aspecto negativo, el águila tiende a arrebatar lo que se puede obtener por las buenas, a retener lo que es para compartir, a quedarse con lo que no le corresponde, a meterse en lo que no le interesa y a exponerse y ostentar sin necesidad. Consejo Tolteca Canaliza tu naturaleza guerrera a la búsqueda de la libertad y obtendrás satisfacción espiritual, emocional y material. Evita que tu capacidad para obtener frutos te vuelva arrogante. No te expongas. Sé discreto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!